Música Muy buenas amigos Hoy vamos a empezar un nuevo vídeo de Tai Chi Fácil, hoy vamos a trabajar desde el principio los cimientos, los pies, equilibrio Hoy sobre todo vamos a trabajar equilibrio y como dar un paso de Tai Chi Bien, lo primero es entender que es una pierna llena y una pierna vacía Así que voy a hacer un poco de coco Pierna llena, pierna vacía Pierna llena, pierna vacía Estoy a la pata coja, aunque no se note Solo si levanto la otra pierna se nota Pues este es el fundamento de los pasos de Tai Chi Y ahora vamos a ver cómo se aplica Pierna llena, pierna vacía Pierna llena, pierna vacía Y volvemos a estar en la pata coja Vacío una pierna Alcanzo el equilibrio Y si bien junto, no apoyo Y tampoco junto del todo Avanzo el paso Planto el pie Pero no cambio el peso Y ahora sí Llevo mi peso Avanzo el paso Planto el pie Desplazo el peso Cuál es la diferencia Que en un paso normal Dado despacito Yo me caería Por muy despacio que lo dé Hay caída Si os habéis fijado Hay unos cambios de peso raros Voy para adelante Retrocedo para atrás Voy para adelante Para qué Hay algo que lo mismo No habéis visto bien Vamos a fijarnos en detalle Bien, lo que estoy haciendo Es girar la pierna vacía ¿Para qué? Para dejar el pie en ángulo Y no la giro mientras que me sujeta Porque si no El par de fuerzas Irían a un punto claro Por eso se dice Que el Tai Chi es bueno Para la tercera edad Pero no solo Para la tercera edad El Tai Chi Lo que hace es proteger Mucho a quien lo practica Y en edades avanzadas Es imprescindible Ahora bien El Tai Chi es una práctica De viejos Como lo queráis ver Yo no lo creo así Y por hoy es todo En breve otro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!